Y ya llegamos a la parte de zona joven que a muchos nos gusta, es esa parte como fashion de zona joven Esa parte super cool, super de moda, super chévere, diría yo para todas las mujeres Si no para todas las mujeres, si no también para los hombres Para los hombres, para el día de hoy, exactamente para las mujeres y más específicamente para los crespos Que nosotras somos lisas, queremos los crespos, ¿no? Nadie nos entiende Nadie, nadie, exactamente Pero bueno, hoy vamos a ver una técnica que yo la uso mucho y se las quiero recomendar Y son unos cositos que se llaman chumis, son hechos como de... Gomita Exactamente, con un alambrecito y tú te los colocas en la noche y bueno, obtienes unos crespos muy naturales Y no tan postizos o como tan puestos ahí, como a veces quedan con los encrespadores, ¿no? Lo mejor de los chumis es que no vas a arriesgar a que tu pelo coja horquilla, ni que se queme Ni que se deteriore, si no por el... No brillo, ajá, ni si no por el contrario, que esté perfecto naturalmente Así que vamos a ver esta nota en Conestilo Bueno y estamos nuevamente en la sección que es preferida para mujeres y hombres Por supuesto, Tepe, el día de hoy va a ser algo interesante porque en esta oportunidad No nos va a hacer una profesional las cosas como de el cabello que vamos a tratar el día de hoy Sino que tú me vas a realizar a mí unos crespos con unos chumis ¿Se llama eso? Exactamente, la idea es que vamos a dar a conocer algo que es muy casero y que todas las mujeres no los podemos hacer Y se ven muy naturales los crespos Además, está muy a la moda porque antes se utilizaban los crespos como desde la mitad para arriba Hoy en día los crespos se utilizan solamente en las puntas, entonces es algo más chévere como para verse uno más juvenil Así que vamos a mirar lo que está preparado para el día de hoy Bueno y para iniciar, aquí tenemos los chumis, así que pendientes que vamos a iniciar el proceso Entonces, me tienes acá Aquí podemos, pues es algo muy práctico, pero pues también podemos seleccionar el cabello Pues para que se nos haga más fácil la hecha de los chumis Seleccionamos el cabello Dependiendo de qué tan gruesos quieren los crespos, así mismo cogen la medida del cabello Entonces nos vamos con el chumis hasta la punta Y vamos enroscando el cabello Es muy fácil, no lo podemos hacer nosotras mismas incluso Y lo subimos hasta donde quieran Si lo quieren, si no tienen mucho tiempo para que los crespos se hagan Lo suben y lo tiemblan un poquito hasta la medida que ustedes sientan Que es adecuado y lo suben Al llegar a este punto lo doblamos y le hacemos así Y quedó nuestro primer chumis puesto y seguimos con nosotros Nos vamos hasta la punta Y vamos subiendo Es muy práctico, muy fácil de hacer No los podemos dejar toda la noche Yo duermo con ellos Y al otro día nos los soltamos A medida que va transcurriendo el día Se van soltando un poquito y quedan más naturales Bueno y aquí culminamos ya hacer los chumis Si ustedes van a dormir con ellos Es preferible que no se los peguen hasta el cuero cabelludo Para que no se les haga tan incómodo De acuerdo a la manera pues como duerman Para dormir se pueden colocar solamente 4 chumis Dos a cada lado y es más práctico y cómodo para dormir Bueno llevamos media hora Vamos a ver como queda el resultado de los chumis Es dependiendo el cabello Si es muy liso preferiblemente se deja más tiempo Si el cabello es ondulado pues se va a prestar más Para que queden muy bien los chumis Bueno y ya culminamos Como podemos ver el resultado se ve muy natural Anita nos muestra aquí, miren Se ven muy natural los crepos Y los podemos usar en cualquier ocasión Yo los sucio diariamente y son muy bacanas No y la verdad es súper recomendadísimo Porque hay personas que no les gusta la verdad Que le maltraten el cabello Porque hay gente que es atípica como a las planchas A los secadores Entonces esta es una forma muy natural de hacerlo Y es para, no solamente por una ocasión especial No diría yo Porque igual los crespos como mínimo Tienen que durar media hora O sea que es súper rápido Cuando uno va a ir a estudiar Cuando uno va a ir a una fiesta A una reunión familiar Y que así se ve más natural Porque solamente son las puntas Las que se están usando crespas Así que esto ha sido todo por hoy en Conestilo Nos vemos en una próxima oportunidad Un beso para todos